A nuevas encuestas, más odio opositor. El supuesto oyente que hoy reprodujo un conductor de Radio Mitre fue una de las muestras más tristes de un odio que cada vez prende menos en la sociedad. El opositor intendente de San Isidro Pose se sumó a los vaticinios que enojan a Mañeto. Las encuestas dan que obviamente la más fuerte de todas las listas es la lista del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional es muy profesional haciendo las cosas. Ojo que no es que son tontos, no es que son brutos, no, no. No hay que subestimar a nadie. Menos aún, o sea, llevan 10 años en el poder. Uno no está de acuerdo, pero hicieron todo lo que hicieron porque conocen de esto. Pueden ganar en primera vuelta. Me jodés. Pueden ganar en primera vuelta. El resultado ha sido catastrófico para el Gobierno. Digamos, la caída de la imagen de Cristina. Tiene un gran deterioro en la encuesta, Cristina Fernández de Kirchner. Se ha terminado un ciclo de kirchnerismo. Hemos repetido hasta el cansancio que una crisis macroeconómica erosionaba el poder político del presidente de cuestión. Y eso no pasó con Cristina. La inflación y demás finalmente no produjeron ese efecto tan clásico de la Argentina, que es la erosión del poder político. Cristina está políticamente intacta. Con niveles de aceptación altos, con posibilidad de ganar seis candidatos. Y gran parte de la sociedad se niega a escuchar eso. Y la pregunta es por qué. Y yo qué sé, Moreno. Bueno, a la gente que le gustara, qué sé yo. Pero es cierto también lo que dice recién Alfredo. Hay mucha gente que cuando uno dice esto, por ejemplo, en Radio Mitre o acá en TN, no es lo que se quiere escuchar y se enojan, por ejemplo. Hay mucha gente que se enoja, que no quiere ver que la presidenta incluso en este momento tiene altos niveles de aceptación. Hay gente que se comunica a través de las redes sociales, a través del mail, Marcelo. El Papa es el representante de Jesús en la Tierra. Jesús recibió a judíos, prostitutas, delincuentes. ¿Por qué el Papa no va a recibir a CFK? Jesús recibió a judíos, prostitutas, delincuentes. ¿Por qué el Papa no va a recibir a CFK? El Papa puede lavar los pies de presos en la cárcel. Me encanta el programa, me encanta su columna. El odio fue introducido tanto por Léstor como por Cristina. Ese fue un ábaro, un ábaro. Ese fue un ábaro, un ábaro. Que se cagó muriendo a los 60 años. Perdón. Y que se cagó muriendo a los 60 años. Perdón. Hay que tener cuidado porque esto, como digo, se juegan de visitante y de local estos partidos. Sí. Y la profesión sigue. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque esto, como digo, se juegan de visitante y de local estos partidos. Sí. Y la profesión sigue. Hay que tener cuidado. Hablando con Kichi Love me quedé totalmente sin voz. Me dije, Kichi. Bueno, ya sabemos cómo viene toda la saga. Entonces, Néstor, Cristina, Máximo, este pibe, este pibe... El odio fue introducido tanto por Néstor como por Cristina. Cintia y resto de hijos de puta va dedicado. Quiero saludar a todos los hijos de puta. Los ministros, o sea, todos boludos grandes. Es este idiota que se llama Krivisky. Este es el boludo perfecto. Pelotudo en el vacío. Un pobre viejo acabado como varones. Y a una chica gordita que capaz ustedes no deben conocer, que se llama Cintia García. Reinaldo, me parece que sos un tipo de mierda. Carlos Chepi, los embajadores de Venezuela. Este hijo de puta. Este pelotudo. Ferreira Luis Carlos. El odio fue introducido tanto por Néstor como por Cristina. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice, los quiero matar. La gente en la calle dice, a ver si los derrumban. Números que tiene Poliarquía. La imagen positiva de la Presidenta es muy alta. Sí. Poliarquía la tiene entre 45 y 46%. Tiene un nivel de liderazgo muy fuerte. Y de aceptación muy grande. Y después de 12 años de gobierno. Totalmente. La gente en la calle dice, a ver si los derrumban. Realmente uno siempre ha sostenido y no se ha metido con la familia de nadie porque uno cree que la disputa es política. Ay, qué lindo, qué lindo, bebito, qué preciosura. Ay, ay, Néstor. Ay, Néstor. Es igual a Néstor. Lleva los euros. Ese tipo de cuestiones que hacen, que desvirtúan la pelea política y que después los hace preocuparse por la grieza. Uno nunca tiene que subestimar el proceso imaginativo, digamos, y de locuración que tienen estos grupos para agredir a las personas y quebrarlas también en lo personal, no solo en lo político.